La reseña de Diablo 4, próxima a salir en unos días, está muy interesante, muy oscura y promete mucho, mucho jugador sobre muchos, muchos, muchos meses más, próximos después a este lanzamiento. ¡No se han encontrado! ¡Corred! ¡Déjalo! ¡No! ¡No pares! ¡Has perdido la cabeza! ¡No saldrá de esta! ¡Debe de hacerlo! ¡Y tocará que tu eterna luz me pertenece! ¡Que no saldría! ¡Mírala! ¡Todo el oro que queremos estará ahí! ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Yo solo busco! ¡Busco conocimiento! ¡Se acercan! ¡Lo sé! ¡Venga aquí! ¡Venga! ¡Descifra el sello! ¡Abre esa puerta! Tremendo, tremendo de tu plantero. La luz me ayude. Con tres comienza... Con tres se abre tu camino. La sangre muestra... esto no tiene sentido la sangre la sangre es la clave necesito a dos ahora es que si va a haber monstruos y luego van por otro monstruo y así si va tienes que estar de broma hay que ayudarlo es sobrevuelto así marcan el silencio muy fuerte es una lastima bueno alégrate el oro se reparte mejor entre tres tienes que estar escondido aquí tres no 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 lo se puede ser un templo o una tumba no 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 La sangre es la clave. La sangre es la clave.